Con su gran red de repetidoras en 107.1, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del cordo regalón, platita, platita, con el minuto regalón. Pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodia del Campeche. Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Buenas tardes, estamos comenzando, venimos parodiando, venimos gozando, venimos vacilando. Le vamos a decir a usted, que se lo voy a cantar, cuénteme usted su historia y una parodia, le voy a armar. Para usted que está en su casa, le voy a comentar, cuénteme usted su historia y una parodia, le voy a armar. El vecino que no le paga, del vago que mantiene en el sillón, del vago que solo vive en la esquina. Y de cualquier tipo que es comelón, como quiera, le hacemos su parodia, papá. Échale mi hermano, venga a la parodia. 23, 23. Oiga. Palizas, 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 sellador, sellador, le clavó, 6 a 2, 6 a 2, 6 a 2, 6 a 2, le quitó el invicto, le quitó el invicto, le quitó el invicto. Estaban contentos porque estaban solitos, nadie les ganaba, no perdía y empataba, pero llegó la liga, eso sí le faltaba, oiga. Oye, le dieron chile al mexicano, chile pa'l mexicano, pa' que vea que aquí hay jugadorcillo. Los sapristitas siguen celebrando y se les alegra el corazón, fueron cinco goles que le metieron a Pérez Heredón. A Pérez, Pérez. Todo mundo contento, todo mundo gritaba, porque el saprisa fuertemente así ganaba. ¡Que viva el monstruo! Porque el saprisa fuertemente así ganaba, le causa risa, porque ganaron por paliza, y que sí, le causa risa, porque ganaron por paliza. ¡Qué bueno, mi hermano! ¡Oiga! Y como dijo un brother, no le digas bye, pero te cuento que al pizarre está haciendo hazañas en el Uruguay. ¡Ah, sí, claro! ¡Está ahogando, está ahogando, está ahogando! ¡Ese matador anda matando también! ¡Está caliente el descenso! Oiga, pegue el carrerín, pegue su llamada para ganarse un futbolín. ¡Oye! 250 mil colones está valorado, y con una llamadita usted puede salir premiado. Y con una llamadita usted puede salir premiado. ¡Esto es serio, no es un vacilón, te lo dice el campeche y el gordo regalón! ¡Esto es serio, no es un vacilón, te lo dice el campeche y el gordo regalón! Y el gordo anda alegre en la posición que está la selección. Estamos de décimo tercer lugar. ¡Rompiendo récord! Cuando me lo dijo, alguien dijo por ahí, que ese comentario lo había hecho un famoso Mr. Chip. ¿Mr. Chip? Dice que es un hombre de estadística, y me lo contó, un pajarito me lo contó, que íbamos a quedar de 13 y el condenado acertó. ¡Acertó! Y vamos a quedar de 13 y el condenado acertó. ¿A dónde vas vos, Capecha, a jugar? ¿Dónde vas a jugar? ¿Dónde vas a jugar? Al pico multico. ¡Castémosle, amigo! ¡Castémosle, amigo! ¡Ya es ganar! Oye, gordo, te digo, armemos el vacilón. Ahora que estamos contentos, también vino nuestro amigo John. ¡Oye! ¡Ay! Oye, ya que sí, se compuso la cosa. Ahí le pusieron un vaso de agua, pero el maje quiere gaseosa. ¡Castémosle! No se dice porque no pagan. ¿Por qué? ¿Por qué no pagan? Seguimos, seguimos vacilando, todo el mundo sin tirados. Dicen que Ronald Vargas quiere volver a ser diputado. ¿Cómo es la vara? Dicen que en la casa de Ronald Vargas... ¿Esta es la parola? Dicen que... Ah, sí, está buenísima. Está en el Facebook. ¿Sabes cómo se llama? Dicen que la señora... Dicen que la doña de Ronald Vargas no lo quiere dejar entrar. Porque fueron cuatro millones que ya no van a llegar. Porque el hombre renunció y eso sí está mal. Ahora quiere volver y fue hasta el Consejo Electoral. Y ahora quiere volver y te hago al Consejo Electoral. Pero, ¿saben? Se lo decimos cantando. Dígalo, cantando. Se lo decimos sencillo. Dígalo sencillo. La que ahora está contenta se llama Suray Carrillo. ¡Oye, Suray! La que ahora está contenta se llama Suray Carrillo. Es la nueva diputada, es la nueva diputada, que se va a ganar cuatro millones y no tiene que hacer nada. ¡Gracias! La nueva diputada, es la nueva diputada, que se va a ganar cuatro millones y no tiene que hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!